Satanismo dentro del cristianismo es una edición videográfica que trata de mostrar como la masonería y el satanismo está detrás de ciertas organizaciones religiosas que profesan el cristianismo y como satanistas y masones se han estado infiltrando dentro de las filas de la cristiandad con el fin de cambiar la sana doctrina utilizando signos y símbolos que manejan para maldecir e invocar fuerzas demoníacas es a través de estos signos que también ellos se reconocen ante la primera producción que hicimos sobre el video la apostasía donde podemos ver que en diferentes partes del mundo la iglesia se ha apartado de la verdadera enseñanza bíblica porque podemos ver iglesias enteras de homosexuales y lesbianas podemos observar también cristianos y cristianos en las playas de Brasil asimismo fuimos sorprendidos por discotecas cristianas en México Estados Unidos y en diferentes partes del mundo entre otras cosas vimos vedettes cristianas en Argentina ante todo esto ha surgido una pregunta ¿por qué se han apartado tanto de la sana doctrina? ¿por qué estamos viviendo tal grado de apostasía en la actualidad? y esta producción videográfica que usted va a ver a continuación nos trata de revelar, nos trata de mostrar que una de las causas por las cuales la iglesia está apostatando que una de las causas por las cuales hay tanta apostasía es que hace unas décadas atrás desde hace algunos años atrás la iglesia cristiana está sufriendo la infiltración de ciertos grupos que están trabajando para el reino de las tinieblas encubiertamente las iglesias cristianas están sufriendo la infiltración de jesuitas el opus de y de satanistas todos ellos se están infiltrando dentro de las congregaciones cristianas se hacen pasar por cristianos se bautizan incluso algunos de ellos estudian en los institutos bíblicos cristianos para hacerse pasar por pastores, maestros, evangelistas cristianos, evangélicos y una vez que están en los púlpitos empiezan a soltar su verdadera teología sus verdaderas creencias ante todo esto el propósito de los jesuitas opus de y los satanistas es cambiar la sana doctrina de la iglesia cristiana un ex jesuita como es el hermano Alberto Rivera el cual fue difamado calumniado y varias veces escapó de diversos intentos de ser asesinado al final sucumbió a manos de sus verdugos porque sufrió una muerte extraña él dio a conocer las instrucciones secretas del creador de los jesuitas Ignacio de Loyola y sobre el cual deben hacer un juramento los jesuitas hijo mío de aquí en adelante tú has sido enseñado para actuar como uno que causa división entre los reformadores ser un reformador entre los protestantes franceses ser uno de ellos entre los calvinistas ser un calvinista entre los protestantes en general ser un protestante y obtener su confianza con la finalidad de fermentar los ambientes muchas de estas organizaciones militantes me entreno y me preparo cómo se pueden convertir baptistas cómo se pueden convertir adventistas cómo se pueden convertir metodistas cómo se pueden convertir presbiterias cómo se pueden convertir pentecostales y todas estas áreas donde se han infiltrado en 1975 hubo una entrevista seis meses antes de que muera José María Escriba de Balaguer el fundador del Opus Dei una rama del catolicismo esta entrevista fue hecha por el periódico El País porque el Opus Dei en España había crecido de forma impresionante en 1975 tenía en sus filas a 75 mil miembros fieles hasta la muerte el periodista le preguntó ¿por qué el pacto de silencio en los encuentros? a lo que Balaguer respondió la razón es para despertar curiosidad y no sólo eso sino que estamos preparando un super ejército de 12 por 12 para que en el nuevo milenio tengamos listo ese super ejército para infiltrarlo en todas las iglesias herejes a fin de traerlos a todos los hermanos que se han ido de la iglesia católica y si no regresan no importa al menos los confundiremos y si no regresan no importa al menos los confundiremos capítulo 18 después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo ha caído ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites y oí otra voz del cielo que decía salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades darle a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida prepararle a ella el doble cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites tanto darle de tormento y llanto porque dice en su corazón yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto por lo cual en un solo día vendrán sus plagas muerte llanto y hambre y será quemada con fuego porque poderoso es Dios el Señor que la juzga y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio y la tierra parándose lejos por el temor de su tormento diciendo ay ay de la gran ciudad de Babilonia la ciudad fuerte porque en una hora vino tu juicio y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías mercadería de oro de plata de piedras preciosas de perlas de lino fino de púrpura de seda de escarlata de toda madera olorosa de todo objeto de marfil de todo objeto de madera preciosa de cobre de hierro y de mármol y canela especias aromáticas incienso incienso mirra olíbano vino aceite flor de harina trigo bestias ovejas caballos y carros y esclavos almas de hombres los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento llorando y lamentando y diciendo ay ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino de púrpura y de escarlata y estaba adornada de oro de piedras preciosas y de perlas porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo qué ciudad era semejante a esta gran ciudad y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo ay ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas pues en una hora ha sido desolada alegrate sobre ella cielo y vosotros santos apóstoles y profetas porque Dios os ha hecho justicia en ella y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo con el mismo ímpetu será derribada Babilonia la gran ciudad y nunca más será hallada y voz de arpistas de músicos de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti ni ruido de molino se oirá más en ti luz de lámpara no alumbrará más en ti ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra Abimael García fue sacerdote de la International Charge of Satan de la Iglesia Internacional de Satanás con base en California Estados Unidos bajo el mando de su fundador Sander Anton LaVey Abimael García fue un sacerdote satanista por más de 15 años sin embargo el Espíritu Santo lo rescató hace 18 años atrás ahora predica la verdad del Mesías el pastor Adimael fue agredido por simpatizantes y seguidores del movimiento G12 de César Castellanos el pastor García que estuvo sumido en el satanismo sostiene que varios líderes del G12 y de Creciendo en Gracia fueron parte de los cultos satánicos que se celebraban hace muchos años atrás y que en esa ocasión Anton LaVey ordenaba que los satanistas se infiltren en las iglesias aprendan todo lo relacionado con los movimientos y estrategias para luego usarlas dividir los concilios y organizaciones evangélicas esa fue la orden de Anton LaVey hace 18 años atrás sostiene el pastor Abimael García yo recuerdo que cuando me comisionaron me comisionaron para destruir iglesias en Centroamérica en Colombia en Norteamérica y recuerdo hermano recuerdo que la primera iglesia a la cual me mandaron era una iglesia muy grande una iglesia muy numerosa pero una iglesia que carecía de los dones del Espíritu Santo yo entiendo porque el apóstol Pablo aconseja que pidamos los mejores dones ¿sabe por qué? entre esos está el don de discernimiento de espíritus porque es que muchas veces el diablo se mete dentro de la iglesia se monta hasta en el altar hasta cantan yo podía ver muchos satanistas que pertenecían a iglesias evangélicas dirigían grupos de alabanza hasta tocaban instrumentos y a veces nos confiamos recuerdo que en el suelo habíamos hecho una cantidad de símbolos invocando espíritus ante esta ola creciente de infiltración de los jesuitas opus dei y satanistas nos damos cuenta de que todos ellos de una o de otra manera trabajan para el reino de las tinieblas con el fin y el propósito de cambiar de trastornar la sana doctrina ahora ¿por qué tanto es su interés de cambiar la sana doctrina? les pongo un ejemplo porque es como cambiarle el mapa a seguir a un peregrino es como cambiarle las coordenadas a un aviador porque al final ambos no llegarán a su destino el apóstol Pablo declara en primera de Timoteo capítulo 4 verso 16 ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren ahora haciendo una antítesis de este texto sería si no tienes cuidado de ti mismo y descuidas la sana doctrina haciendo esto te perderás tú mismo y también los que te oyeren los que te escuchan y esto lo saben muy bien los obreros de las tinieblas los ministros de Satanás por eso su interés de cambiar la sana doctrina estoy seguro que ahora surge otra pregunta ¿cómo los reconocemos? sencillamente podemos reconocerlos primeramente a través de lo que enseñan predican a través de lo que proclaman muchos porque nos sabemos que jal se centran la atención de la gente en los bienes terrenales destruyen las doctrinas fundamentales del cristianismo como el nuevo nacimiento jamás nos hablan del cielo del infierno y del lago de fuego no nos hablan del juicio venidero, tuercen las Escrituras. De lo único que centra la atención de sus oyentes es en las cosas materiales. Solo se centran en las cosas materiales. Omiten la profecía bíblica o simplemente tuercen la profecía. Omiten la profecía, solamente enseñan a la gente a cuidar de sus emociones y de los bienes terrenales. Por eso muchos se han preguntado, ¿por qué hay tanta apostasía y tanto liberalismo hoy en día dentro de las congregaciones cristianas? Porque nos damos cuenta que lo que está circulando dentro de muchas congregaciones cristianas es la filosofía satánica. Los satanistas tienen nueve declaraciones, nueve mandamientos, y entre ellos, entre los primeros está que Satanás representa la complacencia en lugar de la abstinencia, o sea, la libertad, en todo momento libertad. Por eso encontramos hoy en día pastores, predicadores y cristianos en general decir, no, Dios no le interesa la forma de vestir, no, Dios no le interesa la forma en la cual tocamos música, no, estamos viviendo en libertad, no hay ningún problema. Ya nadie, nadie habla de renuncia, nadie habla de abstinencia. Todo es libertad, todo es lícito y todo es permitido. Además de esto, el segundo mandamiento de los satanistas es que Satán representa la existencia vital en lugar de los sueños espirituales. Eso quiere decir, nada de paraíso, nada de cielo, nada de recompensa futura, coronas futuras. No, es ahora, aquí y ahora, riquezas, fama, aquí y ahora. Y ese es el evangelio que hoy en día se escucha, y ese es el evangelio que hoy en día se predica. Filosofía satánica es lo que está circulando dentro de muchas congregaciones cristianas, y eso está cambiando la doctrina. Además de esto, no solamente los podemos reconocer a través de lo que enseñan y predican, sino también como son sociedades secretas. Estos se reconocen a sí mismos a través de símbolos, signos que utilizan. Ellos se reconocen entre sí mismos a través de símbolos y signos que utilizan. Y es a través de estos mismos signos y símbolos que nosotros podemos reconocerlos. Ahora, queridos hermanos, antes de adentrarnos de lleno al estudio y al video, quiero recordarles que estos satanistas jesuitas y Opus Dei no solamente se infiltran dentro de las iglesias cristianas para cambiarles la doctrina, sino que también fomentan a las sectas, o crean nuevas religiones, nuevas sectas. Entonces, recuerde, con el fin de que el ser humano se pierda. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte y perdición. Lo que usted va a ver a continuación, lo dejamos en su juicio. Un símbolo sagrado de la masonería es el obelisco, encontrado en muchas ciudades del mundo. Este símbolo, utilizado por la nueva era, la New Age, y la fragmasonería, como los jesuitas, reconocen a este emblema como la representación de un futuro gobierno mundial, un solo gobierno mundial. Además de ser un símbolo antiguo de Egipto, erigido en honor a Baal, también significa el miembro viril erecto del varón. Este monumento masónico lo encontramos en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro. Este monumento masónico lo encontramos en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro, y también en algunos templos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocidos como mormones. Lo que muchos no saben es que el fundador de los mormones, José Smith o Joseph Smith, era un mazón del grado 15 y 16 de 1842, y mormón en chino significa puertas del diablo. Aquí, en la Biblia satánica de Antón Lebey, bajo la sección llamada Nombres Infernales, quiero mostrarles algo. Aquí tenemos al Dios Morbo, quien es el Rey de los Espíritus, Dios de los Muertos, y a sus seguidores se les conoce como los mormones. Esa es la clase de conclusión que debemos evitar. Podrían ser coincidencias. Excepto que los mormones están obsesionados con la genealogía y los ritos para los muertos, quienes pueden visitar a los vivos y hasta convertirse en mormones desde la sepultura. En chino, mormón significa entrada al infierno. Por eso los misioneros mormones tienen dificultades en Hong Kong. Deben evitar el uso de la palabra mormón cuando tratan de convertir a los chinos. El Bafomet es un ídolo que fue adorado secretamente por los caballeros. Templarios en la Edad Media y venerado por satanistas en la actualidad como un poderoso príncipe de las tinieblas. El símbolo en la mano de Bafomet significa poder religioso y poder político, lo cual tendrá el gobierno del anticristo. El símbolo de la mano de Bafomet significa que este espíritu está exigiendo el poder religioso del mundo y el poder político, lo cual tendrá el gobierno del anticristo. Observe este mismo símbolo. Lo encontramos en los cuadros de los fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica como George Washington, el cual fue un mazón confeso. También lo podemos ver en algunas imágenes santorales del Vaticano. Dicho signo de Bafomet, hecho con la mano, también lo encontramos en una forma modificada, pero con el mismo significado, reclamando el poder político y religioso, el poder mundial en el líder y fundador del Ministerio Internacional Creciendo en Gracia. El apóstata José Luis de Jesús Miranda que se autodenominó en 1997 Jesucristo Hombre y en el año 2007 el Anticristo. Recordemos que el pastor Abimael García, un ex satanista, vio que entre los líderes de esta secta habían satanistas que participaron en sesiones con el hermano García cuando todavía este no era cristiano. Pero este símbolo de Bafomet no sólo lo encontramos en algunos cuadros de la Iglesia Católica, ni tampoco solamente en el apóstata José Luis de Jesús Miranda que se hace llamar Jesucristo Hombre. También lo encontramos en otras denominaciones. Este es el caso de las publicaciones de los testigos de Jehová y una en particular en la que podemos divisar el símbolo de Bafomet. En el libro Apocalipsis, escrito por esta secta, en la página 159, podemos divisar esta imagen. Aparentemente sólo es una mano extendida por un ser celestial y nosotros estamos exagerando. Pero aparte de que esta mano tiene una gran similitud con el símbolo de Bafomet, vea dentro de la mano, ¿qué hace esta cara? Pero, ¿sabía usted que la marca de una cabeza en la palma de la mano forma parte de los ritos satánicos? Además de esto, observe bien esta cara y compárela con esta otra publicación. El atalaya, del primero de octubre de 1991, en la página 16, nos encontramos con el fiel Job. Él cuenta su triste caso a sus tres amigos, que han venido a visitarlo. Pero guardando la distancia, vemos que tiene un cuarto visitante, allá, de pie, delante de la segunda palmera, con un poco de barba y cuernos. Es Satanás en persona, o Bafomet, compare el rostro de la mano y este siniestro personaje. Recuerde que los satanistas, y otras organizaciones ligadas al ocultismo, no solo se infiltran en las iglesias para cambiar la doctrina, sino también que levantan sectas o las fomentan. El Bafomet, un espíritu malo que reclama el poder político y religioso de la tierra. El macho cabrío, uno de los símbolos más utilizados por los seguidores de Lucifer y artistas involucrados en el ocultismo, sin lugar a dudas, es el macho cabrío. La cabeza de una cabra, que representa a Satanás, y Bafomet, es una burla al Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo. La cabeza del macho cabrío, de una u otra manera, lo encontramos en las famosas publicaciones de los testigos de Jehová, el Atalaya, el Despertad, entre otras más. Pero antes de mostrarle los siguientes gráficos, veamos este artículo del Atalaya del primero de marzo de 1987, con esta explicación. Miembros seleccionados del cuerpo gobernante, escudriñan cada artículo del Atalaya y Despertad, y cada página, incluso el trabajo artístico, antes de que se impriman. Ahora vea esta otra publicación. Se encuentra en el libro Usted puede vivir para siempre, página 244, donde se trata de las relaciones sexuales en la pareja. Se ve claramente la imagen de un macho cabrío en el cuadro sobre la mesa. ¿Qué hace este macho cabrío encima de la mesita? Esta imagen apareció en la Atalaya edición francesa del primero de junio de 1996. Si observa el hombro de la señora en primer plano, se verá la figura de un macho cabrío, que es notoriamente el símbolo de Satanás. En otra publicación de los testigos de Jehová, titulado Apocalipsis, en la página 34, observamos el dibujo de un árbol seco, pero en medio del tronco podemos divisar claramente la cabeza de un macho cabrío. Ahora, si esto fuera poco, saliéndonos del símbolo el macho cabrío, vemos una imagen blasfema, publicada en la página 67 del libro, El conocimiento que lleva a vida eterna. Se ve a Jesús clavado en un madero, pero también tiene una figura de un perro sobre su costado derecho. Ve a la tetilla izquierda, es el ojo del perro, con el hocico hacia abajo. Ve a la tetilla izquierda, es el ojo del perro, con el hocico hacia abajo. El Udjad, o el ojo que todo lo ve, un símbolo antiguo es el Udjad, llamado también el ojo que todo lo ve, o el ojo de Dios. Este símbolo es usado en la hechicería y prácticas ocultistas. Según algunos intérpretes cristianos, en cuanto a la simbología satánica, este ojo es el ojo del lucifer, y que la lágrima que brota es del lamento de todos aquellos que no pueden salir de su influencia. El Udjad también es utilizado y modificado por los masones y practicantes del ocultismo. Su significado sigue siendo el mismo, el ojo que todo lo ve, llamado también el ojo del gran arquitecto, Dios. Pero al hablar de Dios, ellos se refieren a Satanás, y esto sólo es revelado a los altos grados masones, grado 32 y 33. El ojo que todo lo ve, es representado en la punta de una gran pirámide. Ahora recordemos que los primeros presidentes de los Estados Unidos fueron masones, y por esto encontramos en el billete de un dólar este símbolo mazón. El ojo de Lucifer, al que llaman el gran arquitecto, lo encontramos en la tumba del fundador de los testigos de Jehová, en el cementerio mazón más famoso en Pittsburgh, Estados Unidos. Aquí está enterrado Charles Russell, mazón del grado 33. Note la pirámide de Russell, símbolo mazónico. Pero no sólo eso, vea la cruz y la corona, insignias de las diferentes fraternidades de los mazones. Ahora observe la pirámide de Russell, a manera de mausoleo, está cortada en la punta, para que no haya una conexión entre ambos cuerpos, al igual que el símbolo de la frac-masonería y los Illuminati. La pirámide dividida significa que Cristo no volverá a la tierra. Hacen este símbolo de la pirámide partida o truncada, para que Jesucristo no retorne a la tierra. Continuando con símbolos mazones, estrechamente ligados al ocultismo, encontramos el emblema de una logia mazónica. Vea el escudo y los símbolos incrustados en ella. Observe bien el león y compárelo con un libro escrito por César Castellanos, iniciador del movimiento G-12 en el mundo evangélico. Ahora vea la letra G en el emblema mazón, cuyo significado es el gran arquitecto para los altos grados, Lúcifer. Compare con la G de César Castellanos, el cual simboliza el gobierno. El león y la G, ¿es una mera casualidad o fue hecha de forma premeditada? El león y la G, ¿es una mera casualidad o fue hecha de forma premeditada? Continuando con este gallardete de una fraternidad mazónica, encontramos el águila como parte del escudo. Observe bien la posición y la forma del águila y compárelo con el emblema del Ministerio Internacional Creciendo en Gracia de José Luis de Jesús Miranda. Se ve un inmenso parecido, pero la pregunta es, ¿casualidad? ¿O también esta secta sale de las lídeas del satanismo y la masonería para confundir y desvirtuar el cristianismo? Otro de los símbolos usados por el ocultismo a lo largo de la historia y el satanismo en la actualidad es el conjunto de números 666, el 666. Mencionado en la Biblia como el número de la bestia, este mismo número lo encontramos en la secta más alocada de los últimos tiempos, Creciendo en Gracia, del excéntrico José Luis de Jesús Miranda, que después de proclamarse Jesucristo en la tierra en el año 1997, el año 2007 se autodeclaró el anticristo y con una maraña de doctrinas torcidas convenció tatuarse el 666 en sus feligreses. ¿Incluso él mismo lo hizo y de forma imprecadice que esta marca es señal de Dios para sus hijos? ¿Blasfemia? Sí, pero recuerde una vez más al pastor Abimael García, que era satanista y que en los cultos que él celebraba, vio en esas reuniones secretas a integrantes de esta peligrosa secta que ya está en nuestro país. Ahora, recordemos el testimonio de un joven rescatado de las tinieblas que pasamos al principio. Yo recuerdo que cuando me comisionaron, me comisionaron para destruir iglesias en Centroamérica, en Colombia, en Norteamérica, porque es que muchas veces el diablo te mete dentro de la iglesia, te monta hasta en el altar, hasta cantan. Yo podía ver muchos satanistas que pertenecían a iglesias evangélicas, dirigían grupos de alabanza, hasta tocaban instrumentos. Ahora, escuchemos la continuación de este testimonio. Y comenzamos a la iglesia, nos vestimos como cristianos, parecíamos evangélicos, pero no lo éramos. Y llegamos, y nos sentamos en la primera silla de la iglesia. Yo recuerdo que empezamos a maldecir a Jesús en lengua, en nuestra ignorancia, hermano. Empezamos a hablar evangoncios, lengua satánica. Óyeme bien, hermano, Satanás tiene su lenguaje, los satanistas hablan lenguas, lenguas satánicas. Si, los satanistas hablan en otras lenguas, para conjurar espíritus inmundos, pero son lenguas muertas, y por medio de estas maldicen iglesias, predicadores y personas. Estos vasallos de Satanás, se vienen infiltrando dentro de las lides cristianas, por mandato de Anton LaVey, desde hace mucho tiempo atrás. Y encontramos en Norteamérica, uno de los presentadores del Evangelio de la Prosperidad más famosos de los Estados Unidos, Kenneth Copeland. En un culto celebrado hace algunos años, él se encuentra hablando, supuestamente, en otras lenguas, con otro teleevangelista, el famoso Rodney Howard Browning. Un predicador sudafricano, que se hace llamar, el cantinero de Dios. Pero quizá la frase más aterradora, y que nos debiera poner alerta en estos dos predicadores, es la que sigue, la cual salió de la boca de Rodney Howard Browning. Prefiero estar en una iglesia, donde se manifiesta la carne y el diablo, que en una en la cual no pase nada. Si el diablo se manifiesta, no se preocupe por ello tampoco. Regocíjense, porque por lo menos, algo está sucediendo. Ahora, escúchelos, supuestamente hablando en otras lenguas, y de forma innotable. Menciona Kenneth Copeland, 6, 6, 6. Aquí se puede escuchar a Copeland pedirle a Satanás que junte su dinero que está saliendo de los bolsillos de los creyentes, engañados estos por los poderes sobrenaturales y demoníacos que manifiestan estos hombres malvados. Los cristianos dan sus diezmos y ofrendas, habiendo sido engañados, haciéndoles creer que lo que dan es para el movimiento y obra del Espíritu Santo. Aquí no hay problema para escuchar esto. Escuchen la voz de Copeland comunicándose con Satanás al decir, También dice 666 en español. Veamos más de esto. Las imágenes que vamos a ver a continuación constituyen por sí mismas un testimonio demoledor que debería hacerse cuestionar a cualquier cristiano con un mínimo de juicio sobre el origen e inspiración del ministerio de estos supuestos ungidos. En ellas veremos y oiremos a Kenneth Copeland en una supuesta conversación en lenguas con Rodney Howard Brown, haciéndole el gesto de que se acerque a él mientras le dice, de manera camuflada y rápida, entre las supuestas lenguas en perfecto y audible inglés, «Ven y toma la marca de la bestia». Es evidente que este mensaje es dado de esta manera, como si fuese el don de lenguas del Espíritu Santo, porque si la gente que les escucha entendiese a Kenneth Copeland claramente decir, «Ven y toma la marca de la bestia» a Howard Brown, se levantarían de sus asientos y se marcharían. Por esto se da el mensaje camuflado, pero perfectamente audible en vídeo después entre la cacofonía de supuestas lenguas. Hemos escuchado este vídeo con pastores norteamericanos que tienen el inglés como lengua materna y junto a algún hermano sudafricano, también de lengua inglesa, y todos ellos nos confirman que lo que dice es claramente, «Ven y toma la marca de la bestia». ¿Casualidad o premeditado? ¿Casualidad o premeditado? Entre los signos y símbolos que los cristianos deben evitar se encuentra este que es poco conocido, la lengua hacia afuera, cuyo significado es blasfemia a las cosas sagradas, «Maldiciones a Dios». Este símbolo fue muy utilizado por uno de los integrantes de la agrupación roquera, «Kiss», por sus siglas «King Service of Satan», «Reyes o caballeros al servicio de Satanás». De una forma muy extraña y espeluznante, este símbolo lo encontramos en uno de los cultos celebrados por Rodney Hotwell Brown. Recordemos que este susodicho predicador dijo, «Prefiero estar en una iglesia donde se manifiesta la carne y el diablo que en una en la cual no pase nada». Si el diablo se manifiesta, no se preocupe por ello tampoco, regocíjense, porque por lo menos algo está sucediendo. Ahora, observe atentamente. Lentamente. 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 Est embargo, la encuesta de los impuestos 250 radios del formulario del UpcakEXE ha vueltoống La-estimaails. Destiny. Las propios equipos. Las propios equipos. La lengua hacia afuera, cuyo significado es blasfemia a las cosas sagradas, maldiciones a Dios. Ahora, a punto ya de finalizar esta edición videográfica, nos adentraremos al mundo neopentecostal evangélico de la actualidad. Y antes de ello, como una opinión personal digo, me gustaría que todo lo que veremos a continuación sea simplemente mera casualidad o un descuido del mundo evangélico. Y no que sean pruebas contundentes que demuestren que verdaderamente estos grupos están entrometidos con estas sociedades secretas, los mazones, iluminatis, jesuitas, opus dei y satanistas. Veamos. En los últimos años, ha surgido un modelo o un sistema de gobierno dentro de las iglesias evangélicas conocido como el G-12, el gobierno de los doce. En algunos países se conoce como el modelo de Jesús. Incluso, lleva nombres como el plan de Dios. El pastor originador de este modelo se llama César Castellanos, cuya congregación se encuentra en Colombia. Este plan consiste en que el líder debe de tener doce discípulos, y estos doce discípulos a su vez otros doce discípulos, y así sucesivamente a ser como una organización piramidal, doce por doce. Aunque los pastores alegan que este plan fue revelado por Dios, originalmente este sistema viene del opus dei y los jesuitas, de forma principal del opus dei. Balaguer, el fundador del opus dei, tenía doce discípulos, y aunque usted no lo crea, entre los doce de sus discípulos estaban Juan Pablo II, el anterior papa, y el actual, Benedicto XVI. Este modelo no surge por revelación divina, sino viene directamente de las lides del opus dei. Aparte de esta similitud, también encontramos otras coincidencias. Como por ejemplo, en los retiros llevados por los evangélicos a poblaciones lejanas de la ciudad, estos retiros son llamados encuentros. De la misma manera, en el mundo católico estos retiros se llaman encuentros. Al salir de estos retiros espirituales, los participantes deben hacer un pacto de silencio. No deben decir lo que pasó o lo que aconteció dentro de estos retiros. En el mundo católico y en el opus dei, se realiza lo mismo, el pacto de silencio. Pero muy aparte de esto, en estos susodichos encuentros, la persona participante debe anotar todos sus pecados en un papel que se les da. Posteriormente, todos los participantes clavan estos papeles en una cruz de madera. Y posteriormente, todos juntos, en una fogata, queman esta cruz junto a estos papeles. Sorpréndase, esta práctica de quemar la cruz también es una práctica satánica, una práctica blasfema. Esta práctica de quemar la cruz significa fin al cristianismo o muerte al cristianismo. Así mismo, esta práctica de quemar papelitos con pecados o con errores y fallas, viene desde los druidas, los más grandes brujos de la historia. Aparte de esto, en un conocido programa de televisión de música cristiana juvenil, observamos que el logotipo del programa, es un símbolo conocido como la triterca. El cual es un símbolo pagana, el cual es un símbolo pagano y usado en la brujería. Observe, este es el símbolo en la televisora cristiana. Ahora observe, este es un libro de brujería. Incluso, una agrupación cristiana juvenil, P.O.D., lo utiliza en sus carátulas. Recuerde, este símbolo es conocido como la triterca, y es utilizado por brujos y hechiceros. Y este símbolo se encuentra en el libro satánico de las sombras, y representa los tres elementos, tierra, viento y fuego. Aparte de este símbolo, la triterca, encontramos un común denominador, en la mayoría de los predicadores que ensalzan el éxito y la prosperidad. Los encontramos realizando este signo, llamado el macho cabrío. Este símbolo, utilizado por satanistas, brujos y hechiceros, significa que la trinidad de Dios está atada, y que al final de los tiempos, Satanás, junto a todos sus seguidores, se alzarán victoriosos y dominarán la tierra por siempre. Esta es la creencia y la filosofía de los satanistas, que al final de los tiempos, Satanás vencerá a Dios y a Cristo, y a todos sus seguidores. Sin embargo, la Biblia declara, en Romanos capítulo 16, verso 20, Y el Dios de paz, aplastará en breve a Satanás, bajo vuestros pies. Sin embargo, este símbolo, lo podemos ver en predicadores que mueven multitudes. ¿Esto es, un descuido de ellos? ¿O es algo premeditado? Es independientemente y en reuniones o servicios diferentes. Empecemos con Kenneth Copeland, haciéndolo abiertamente frente a una audiencia que no sabe nada al respecto. Miren, al verlo hacer esto, sabemos que el Espíritu Santo definitivamente no está guiando a este hombre. Jesse Duplantis, otro satanista, lo veremos aquí haciendo la misma seña. Observe su mano derecha. Observen esto también, cuando lo hace otra vez. Miren su mano derecha cuando hace la señal de alianza con Satanás. Let me tell you why you asked this guy for his address. He said, why? I said, you're going to bless him. He said, yeah, I'm going to send him an offering. I said, me too. And we did, and it was a good offering. You know what we were? Hidden channels of communication. God had prepared that man to meet us so we could be a blessing to him to put some fruit in him. Vean a Benny Hinn, mientras camina por la plataforma y hace el signo de alianza con Satanás con las dos manos. Go ahead, Fred. Let all the earth keep silence before him. When you enter that holy temple. Go ahead, Fred. Let all the earth keep silence before him. When you enter that holy temple. Rodney Howard Brown Todos hacen el mismo signo, independientemente el uno del otro y en diferentes circunstancias. Estas no son coincidencias. El siguiente segmento disipará toda posible duda. Ejemplos como este muestran que estos hombres de ninguna manera son ignorantes respecto al significado de este signo. Esto es tomado del programa de Benny Hinn. This is your day. Este es tu día. Aquí podemos ver a esta señora hablando al micrófono que es sostenido por la mano de Benny Hinn. Ahora observe con mucho cuidado como mientras cambia la escena a otro ángulo de cámara, el ayudante de Benny Hinn que aparece a la derecha mete su mano y hace claramente el signo. Benny Hinn nota esto y se da cuenta que la cámara está captando la escena. Actuando rápidamente, Benny Hinn cambia a su mano izquierda el micrófono y con la mano derecha empuja fuera la mano de su ayudante como diciendo no lo hagas tan abiertamente o se darán cuenta quiénes realmente somos. Lo mostraremos varias veces para que usted lo pueda captar. Dios ha guardado por este hombre por esta noche para que Dios pueda que él pueda ir a casa com a ser espiritual. Y es maravilloso. Pastor, él ha llevado a su hijo para que sea. Dios ha guardado a este hombre por esta noche para que él pueda ir a casa con a ser espiritual. Y es maravilloso. Pastor, él ha llevado a su hijo para que sea. Continuando con la filosofía satánica, encontramos que los satanistas tienen nueve declaraciones. La primera declaración es, Satán representa complacencia en lugar de abstinencia. Como ya los satanistas se fueron infiltrando dentro de las congregaciones e iglesias cristianas, cambiando la sana doctrina, hoy en día, dentro de las iglesias cristianas, podemos encontrar esta misma filosofía, todo es permitido, ya no hay renuncia, todo es lícito, por eso encontramos nudistas cristianos, discotecas cristianas, cristianos roqueros, vedettes cristianas, iglesias de homosexuales y lesbianas, porque su filosofía es, que todo es lícito, filosofía satánica. Además de esto, la segunda declaración dice, Satán representa la existencia vital en lugar de los sueños espirituales. Esto significa, nada de estar pensando en cosas futuras, en galardones futuros, en caminar por calles de oro y mar de cristal, en coronas futuras a los vencedores. No, Satanás representa el dinero, el éxito, la fama, aquí en la tierra y ahora. ¿Será por ello que escuchamos en la actualidad tantos mensajes de exitismo e incoherencias como esta? Estoy harto y cansado de oír como solía ser años atrás, me cansé tanto que dije, Señor, si lo oigo una vez más vomitaré, quiero verlo ahora, y estoy harto de oír de calles de oro en el cielo, no necesito oro en el cielo, tengo que tenerlo ahora, tengo que tenerlo aquí. Y tú dirás, pues Benihín, ¿no será maravilloso tener calles de oro en la gloria? Por supuesto, pero si lo oigo una vez más, ¿cómo será y cómo era? Voy a dar una patada a alguien. En la quinta declaración, los satanistas proclaman, Satán representa la venganza en lugar de ofrecer la otra mejilla. ¿Será por esto que escuchamos a estos predicadores maldecidos? Varias personas que yo conozco me han criticado, y varios de ellos están muertos hoy prematuramente por causa de ello. Y hay más de uno que tiene cáncer. Mira, no me importa si me quieres o no, pero ni me toques, ni toques a Paul Crouch. Déjame decirte algo más, y no me importa si te gusta esto o no, si me tocas, tus hijos lo pagarán. He estado buscando un versículo en la Biblia, no puedo encontrarlo ahora, un versículo que dice algo así como, que si no te gustan ellos, mátalos. Ojalá lo pudiera encontrar. Me gustaría que Dios me diera una pistola del Espíritu Santo, y te tiraría para arrancarte la cabeza. Nos preguntamos, ¿esto es simple casualidad, o es el cumplimiento de la palabra en 2 Corintios 11.14? Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ante todas estas cosas, nos damos cuenta que realmente estamos viviendo en la última generación, en los tiempos postreros. Muy pronto viene el Mesías, por su iglesia, por su novia, por aquella iglesia que retiene la sana doctrina, la retiene, la predica, la enseña, y la guarda. ¿Qué nos queda a nosotros como cristianos que estamos viviendo en esta generación? ¿Qué nos queda por hacer? Estudiar y escudriñar este maravilloso libro que fue inspirado por el Espíritu Santo, las Sagradas Escrituras. Este libro es para el cristiano, como la brújula y el mapa para el peregrino. No se deje llevar por lo que oiga o por lo que digan. Antes bien, sea como los cristianos de Berea, estudie y vea si lo que le están predicando es lo correcto y es bíblico. Que Dios los bendiga.